Yo Yo y todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con depresión me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a creer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con depresión me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a creer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a creer Y ayer es error, excusa de ayer